Entre tu sobrina y yo solamente quedan recuerdos. Eso es todo. Reyes, ¿podrías explicarme por qué sigues engañando a Bruce haciéndole creer que no recuerdas nada? ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¿Por qué estás ahora aquí y no con tu esposa? ¿Ya ves? Es que no tienes que meter a Débora, no la tenías que nombrar ahora. ¿Te duele porque la quieres o porque sientes que está en medio de los dos? Pues yo también tengo un polvito, ma. No precisamente lo florece. Quiero darte las gracias porque a pesar del odio que sientes por mí, pudiste dejar eso a un lado y pudiste ser mi amigo. Hoy cuando corrías peligro tratando de salvar la vida de Juan de Dios, sentí un terror inmenso de perderte. Rodi, conocerte ha sido lo más importante de mi vida. Me vas a hacer llorar. Quisiera pasar el resto de mi vida contigo. si tú me dejas. Ay, Luisito. No sabes cuánto tiempo había esperado que me dijeras esto. voy a ver el resto. ¿qué me decía? Y no, vamos a ver el resto del teatro. Mi vida, pero ¿cuál es el misterio, chiquita? Yo estoy sorda y tú me dejas ciega, pues ¿qué te traes? Es un regalo para ti, Nancy, de parte de toda tu familia. ¡Sorpresa! ¡Vájame, Dios! ¿Pero qué es esto? Pues, ¿qué va a ser? Amor, familia grandototota, como a usted le gusta. Ay, mi Dios, ya Dios. Y me trajeron a Juancito, mi vida, ya no me conoce, chiquito. Pues claro, mi cielo, si tienes padres desconsiderados que no los traen con la abuela. Dime, mi amor, ¿ya se te quitó el catarro? Ya. ¿Qué, hijo? Ah, toma, niño, por favor, es que no... Venga, chiquita, chiquita, chiquita. Venga, chiquita, chiquita, chiquita. ¿Qué te decías, hijo? Pues nada, mamá, que... Pues que perdone que le haya mentido. ¿De qué, hijo? Pues es que aquí mi Juancito... Es como que estuvo enfermo. Es que... A Juan de Dios lo tenían secuestrado. El esposo de... De Julia lo tenía escondido para así obligarla a ella a estar con él. ¿Por qué no me dijeron nada? Ah, yo tampoco sabía nada, mamá. A mí también me lo ocultaron y qué bueno. Porque si no, nos hubiéramos muerto de la angustia usted y yo. Ay, caca. Ya salimos de una y tenemos que entrar a otra. Fabián, ¿ya le dijiste a Rosita lo de Ángel? No, la verdad es que fue imposible decírselo anoche. ¿Con razón no está aquí? ¿A dónde fue Ángel? Ahora a tomar asiento de primera fila y esperar a que empiece la función. Buenos días, muchachos. Buenos días, Matías. Buenos días. Ah, mira, ven. Mira. Hoy tenemos que vaciar esta caldera. ¿Empezamos ya? Sí, 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 sí. Ahorita mismo. Si quieres, quédate adelante. Ya veo que estás lista desde temprano para ir a la fábrica. Sí. Es el único lugar en el que me siento en casa. Es que el olor al chocolate me da una paz. Cris, por favor, deja de fingir. ¿Nos vamos? Cuando tú quieras. ¿Por qué llegaste tan tarde anoche, hijo? Mamá, prefiero no hablar de eso ahora. Vamos. No te atravieses en el camino, Débora, porque puedo adelantar la fecha de tu muerte. Pues es que yo no puedo creer. Pues si Ángel es mi compadre. Ustedes están equivocados. Ángel no es capaz de matar a Verónica. Lo hizo con la misma sangre fría con la que mató a la cabra de Doña Dulce. Y a Samutracia, me lo dijo Lorenzo. Él está equivocado con Ángel. Entre ellos hay muchos problemas, Fabián. Pues la venadita tiene razón, mano. Para creer que Ángel hizo algo así, pues yo no necesito pruebas. Yo te puedo dar esas pruebas. Lorenzo vio salir Ángel con María de esta casa la noche en la que mataron a Verónica. Ella se murió en mi habitación. ¿Saben por qué? ¿Por qué Ángel entró ahí para matarme a mí? ¿Un poco más de café? No, no, así está bien. Yo te veo como un poco raro. Como que te arrepentiste de lo que dijiste anoche. No, ¿cómo crees? Lo que pasa es que... Estoy preocupado por Grace. Ay, por favor. Es muy temprano para estar hablando de esa bruja. Además, hay algo que no te he contado. Para luego es tarde. Cuenta. Grace tiene un plan para destruir a los amados. ¿Un plan? Sí. Y lo tiene todo calculado fríamente. Y lo peor de todo es que me quiere involucrar. Ah, no, 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 no. Eso sí que no. No puedes permitir involucrarte con esa vampira. Además, no permitas de ninguna manera. Es que Grace... Anu, llegó el momento que demuestres lo que sientes por mí. Escoge. O Grace o yo. ¿Estás imaginando que Ángel salió a matarte? No es una prueba que Lorenzo no haya visto salir con María. No estoy segurísimo que es una prueba. Yo traté de hablar con María y se puso muy nerviosa, se puso muy mal. Me dijo que con la única persona que hablaría sería contigo. Pero, pues, ¿tú qué sabes? Si la Verónica no tenía un cable pelado por ahí, pues, que alguien llegó a cobrarle. Ay, cállate, Diosdado. Estás hablando de la novencita de Fabián. Sí, no, no estás insinuando que Verónica... No, ella no sería capaz de algo así. Bueno, yo no me creo que Ángel es capaz de matar a alguien. No me lo creo. Rosita. Hija, ¿cuándo te vas a quitar la venda de los ojos? ¿Será que le digo a Rosita la verdad? ¡Cobarde! ¡Soy una cobarde! ¿Qué pasó? Que no tuve el valor para hablar, Eulalia. ¿Hablar sobre qué? Es que anoche, después de nuestra conversación sobre Ángel, el señor Fabián habló conmigo y trató de convencerme de que contara lo que sé.